El Espíritu Santo Le han ungido las heridas y las llagas Con esencias y aromáticos un cuento Con cariño fraternales las mujeres Lo despiden tras cubrirlo con un lienzo Y su madre mar de lágrimas lo quiere Despedir con la verdura de los besos Con cariño fraternales las mujeres Lo despiden tras cubrirlo con un lienzo Y su madre mar de lágrimas lo quiere Despedir con la verdura de los besos De tu cara es la elegida luna y sombra Flor de guisador vestida en la sombrera Un amor que al fin descansa en blanca goza Y las lágrimas vendidas en la espera De tu cara es la elegida luna y sombra Flor de guisador vestida en las oferas Un amor que al fin descansa en blanca goza Un amor que al fin descansa en blanca goza Y las lágrimas vendidas en la espera Un amor que al fin descansa en blanca goza Gracias por ver el video.